El título del panel es si la jurisdicción universal es un instrumento eficaz contra la impunidad. Tenemos una mesa, unos sofás, constituidos por personas que desarrollan su actividad en distintas áreas, pero que al final todas acaban confluyendo porque dinamizan a la sociedad. Ahora mismo tenemos ya una perspectiva, quizá suficiente, sobre la justicia universal y la jurisdicción universal para evaluar si realmente es un instrumento eficaz o si es un instrumento necesario en la lucha contra la impunidad. Desde los precursores, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, los tribunales ad hoc, la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia que tenemos ya de esos tribunales de derechos humanos, tanto regionales como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos evolucionado, hemos descubierto defectos, pero también necesidades de la jurisdicción universal, pero también nos encontramos con nuevos conceptos y con nuevos retos. Por ejemplo, el de la justicia transicional. Estamos viviendo o hay procesos de paz en el mundo, como está sucediendo en Colombia, donde se sopesan conceptos que hasta ahora no se habían calibrado, hasta donde estamos dispuestos a ceder por conseguir, por ejemplo, la paz. ¿Y qué papel juega la justicia universal y la jurisdicción universal en todo esto? También tenemos, y ha surgido, y en España es un debate que tenemos permanente, es el tema de la delincuencia organizada transnacional, que está ahí, que se basa en principios de cooperación y de coordinación entre los estados. ¿Qué papel juega la jurisdicción universal también en relación a estos delitos? Por ejemplo, estamos viendo ahora mismo, hoy, esta mañana, se anunciaba que otros siete narcotraficantes que transportaban 14.000 kilos de droga en una embarcación habían sido puestos en libertad aquí en España, en la Audiencia Nacional. Ya son 43 los narcotraficantes que han quedado en libertad. Se ha constituido, pregunto, un pasillo de impunidad en aguas jurisdiccionales, en materia también de criminalidad organizada. Quiero decir, son muchos conceptos, nuevos términos, que ocurre, por ejemplo, y lo planteo también a los componentes de la mesa, que ocurre con la crisis. ¿La crisis económica nos va a condicionar en el ejercicio de la jurisdicción universal? ¿Qué papel juegan los organismos de Naciones Unidas en el desarrollo o en la complementación, la complementariedad de la jurisdicción universal? El mundo de la academia, ¿qué papel juega en esa educación? Esta mañana se decía, o se hablaba de la sociedad civil, como necesaria para dinamizar, no solamente la defensa de los derechos humanos, sino para percibir la necesidad de que la jurisdicción universal sea asumida por todos nosotros. El mundo de la academia es fundamental. ¿Qué voy a decir del mundo de la política, de nuestros legisladores, que deben de contar con la ciudadanía, que deben de someter a debate, a debate, las discusiones que afectan a la soberanía, como decíamos al principio esta mañana, la soberanía universal? ¿Por qué no estamos hablando en materia de jurisdicción universal, de soberanía nacional? Sino, ¿verdad, Baltasar?, de jurisdicción universal, soberanía universal, aquello que nos afecta a todos. Tú que eres un hombre que va por el mundo y que marcó un antes y un después en el ejercicio de la jurisdicción universal con la orden de arresto de Pinochet, que lanzó ese mensaje que llegó a todos los rincones del mundo. No debe haber un solo espacio donde un dictador, un violador de derechos humanos, se encuentre a salvo y para eso está la jurisdicción universal. Y, si te parece, Ana, comenzamos por ti. Ana es catedrática acreditada de Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, doctora también en Derecho por la misma universidad, ha participado en importantes grupos de investigación dedicados tanto a la corrupción, delincuencia económica, crimen organizado y principio de justicia internacional. ¿Cuál es el fundamento de la jurisdicción universal? ¿Cuál es, desde el mundo de la academia, qué es lo que lanzáis vosotros?